Vamos a iniciar el estrellamiento, compañeros, esta noche así iniciamos Cumbia, 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 cumbia Vamos a, vamos a, vamos a El estrellamiento, compañeros, se llama la cumbia En la cumbia del soleado, sí señor, vamos a bailar sabroso, dice Es el grupo Los Chupetones y Publicidad de la Flakies esta noche de Churulita la Bella Bailamos Oye, que sabor, oye, que cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar, viene, 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 esa voz La cumbia del soleado, dice Oye, que bonito, piensas, dice Sabor Oye, que cumbia Vamos a bailar sabroso, dice Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Esta noche un tema de estreno, dice Publicidad de la Flakies Cumbia, cumbia, cumbia Y de Churulita Paula, dice Con sabor El grupo Los Chupetones, dice Con sabor Con sabor Con sabor Oye, que cumbia, sabroso, dice Pumia con sabor Oye como dice Sabrosa Desde la disco de los ovnis Muévela Muévela Oye la cumia sabrosa dice La cumia sabrosa Dice Cumbia con sabor Vamos a ver las amas o dice Cumbia 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 Dice Un tema de estreno esta noche dice Sabrosa Cumbia Cumbia Dice Cumbia 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 Desde la disco de los ovnis Vuelta Oye como dice Cumbia con sabor Suena, suena, suena Sabroso dice Cumbia con sabor Grupo de los chompetones Y publicidad en las flakies Y el sonido Cumbia con sabor 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 Desde la disco de los ovnis Puebla Cumbia con sabor Cumbia con sabor 思ible Cumbia con sabor